hola escopines como están estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un juego nuevo llamado ajedrez vamos a ver qué tan bueno soy en este juego vamos a meter un nivel principiante y voy a jugar si no hablo es que ya me desacostumbre a grabar pero bueno juegan blanca vamos a poner listo acá esto aquí no está aquí nos come pero yo se los mato porque es un perro vamos a comerle su otro caballo vamos a poner Esto lo voy a subir aquí Este lo subo acá Este se lo trago Este igual se lo trago Se lo trago Me traga No puedo hacer nada Aquí Retroceda Y se la comemos Bien Bien jugado Timmy Veamos que podemos hacer Vamos a subir este aquí Vamos aquí Y Subimos este Acá Aquí Retragamos esta Y regresamos Me vengo aquí Y pido una dama Muy bien Ahora me vengo para Por asar Y cerramos este compa Aquí le tragamos Se lo trago Se lo trago Yo vengo para acá Nomás me vengo para acá Y ya gané Y ya gané Entonces vamos a Un beso aquí Quiero un playstation 4 Con fortnite A muchos caca Y fortnite Tení un rato Vamos a moñarnos por acá Vamos a aplicar una técnica Que aquí he estado Practicando Que es esta Y Y Yo te trago Y Se Desactivó la formación Vengamos por acá Vengamos por acá Se lo ponemos aquí Este se lo tragamos Por Asar Eso lo ponemos aquí Le tragamos su reina Y ya quedó Su reina Le quitamos este Lo avanzamos Lo ponemos Esta caña Avanzamos Compramos una dama Chales Que podemos hacer Este por aquí Por acá No se se mueve Si me pongo aquí Voy a hacer que Por así Por así De regreso Lo avanzamos Este lo tendríamos Que ponemos Vamos a poner aquí Aquí ponemos dama Entonces aquí Vamos a estar aquí Este lo trago No se Te trago este Por aquí Aquí A ver si lo pasamos Para acá Vamos a ver si lo pasamos Vamos a ver si lo pasamos Vamos a ver si lo pasamos queso jamón y ya nos vamos a nivel medio pero primero quitamos el anuncio bien veamos de aquí a acá de aquí a acá de aquí a acá me comió pero todo eso no importa vamos retrocede jugada no valida que perdí primera derrota bueno pues de nuevo vamos a regresar este lo ponemos por acá aquí jugada no valida necesito matar a este me mata aquí ¿cuál? retrocede yo vengo por aquí esto por acá esto por acá no tranquilos ustedes no vieron nada ahora sí podemos matarlo no 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 esto por aquí eh ay acá atrás acá acá no vamos a retroceder vamos a retroceder no sé si no 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 ah no sí 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 de aquí por acá de aquí por por acá ¿qué hizo? ah mejor me muevo por acá por acá por acá acá se le trago por acá me lo trago sacrificar la hermosa vida es hora de llegar con los clones un bloqueo sí me lo com ponemos con los clones aquí acá No, regresemos mejor Pues de acá Entonces me voy por acá Vamos a regresar y me lo como De acá me subo De acá le avanzo De acá avanzo Estilo avanzo Otra dama Lo vuelo para arriba Lo vuelo para arriba Ahora sí No Subamos 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 Una dama Yo a ver si me echo a este Me puedo Me puedo Me voy a encontrar Por allá Y me la como Y así no me traga Dama Dama El video de hoy Que te te anuncio Pasando del nivel a difícil En el próximo video lo haremos Si no es que jugamos Free Fire Y nos vemos en la próxima Adiós Tres 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 ¡Suscríbete al canal!